Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Xenipion y hoy vamos a reaccionar a las oscuras predicciones en Nostradamus para el año 2023. Disculpen de a poco si escuchan algo raro, soy pura alertia. Sin más que decir, comencemos. Esta intro me encanta, no lo negaré nunca más. No puede faltar, pero no creo que es el clásico del canal, sino porque la verdad sea dicha, a menudo él acierta. Se deberá su secreto a que la gente interpreta con demasiada libertad sus textos. O acaso es imposible no encontrar relaciones certeras entre la actualidad y lo que el profeta más famoso de la historia predijo hace más de 450 años. Ay no, vamos a ver qué locura es. La guerra mundial. Bueno, ya pasaron tres. Nostradamus se hizo legendario, y no entre grupos de morbosos, sino en todo el mundo, al punto que incluso políticos contratan traductores franceses y paleógrafos para que interpreten sus cuartillas. ¿Por qué? Solo hay que echar un vistazo a sus predicciones más increíbles para entender por qué hay gente que le tiene tanta fe, en especial gente de mucho poder. Para la primera mitad del siglo XX, es decir, desde el año 1900 al 1950, más de tres siglos luego de su muerte, Nostradamus predecía el ascenso al poder de un hombre con lengua de plata. Lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente crecerá. En el siglo XX, existieron hombres que pueden ser relacionados a esta profecía. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Que la misma convertida en un anagrama que a Nostradamus le gustaba mucho hacer para incorporar sus profecías, describe la palabra Easter. Para muchos, es claro entonces, a quién se refiere. Ah, el hombre H, ¿no? El hombre H, el hombre H, el hombre H, por supuesto. Saca tus propias conclusiones. El austriaco que gobernó en Alemania. De la misma manera, hay paleógrafos, incluso teólogos, que escribiría inequívocamente, desde su lugar en el tiempo y la historia, siglo XIV, acerca de Napoleón. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los cuales no puedo detallar porque YouTube, en su infinito abismo de estupidez, impide que hablemos de... historia. Por lo cual... Sí, 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 YouTube... Mierda. Ay, no, de nuevo va a salir un pulmón. Sí, YouTube jodiendo las bolas cada rato. Bueno, continuemos. Mencionemos de Nostradamus lo que casi nunca nadie dice. De que nadie... La gente viajará a salvo a través del cielo. Y si bien es cierto que esto pudo haber sido más de su vena de visionario que de místico, no olvidemos el año en que hizo estas profecías. Y si Nostradamus será alguien más visionario que místico, entonces convengamos en que era un extraordinario visionario. Sí, sí, sí. Sus interesantes pero tenebrosas predicciones para el año 2023 son dignas de ser escuchadas. Sí, sí, sí. En cuanto a qué predijo Nostradamus para el 2021 y 2022, puedes ver... ¿Y el 19 y el 20? ¿Qué pasó? Lo he dejado en la descripción. No sé, no sé. Nunca me he puesto a pensarlo. Nostradamus profetizó que... Nostradamus profetizó que... Tras serios escándalos en el seno vaticano, intrigas, política e ideologías imperando sobre la religión y la fe, el Papa actual se verá obligado a renunciar. El problema no es él, sino a quien Nostradamus describe como... su sucesor. Una persona oscura y peligrosa que provocará un nuevo conflicto religioso en todo el mundo. Esto suena peligroso, pero hay que decirlo. No poca gente explica que en realidad Nostradamus se refería a Benedicto XVI y que esa persona oscura y peligrosa es Bergoglio en la forma de Francisco causando desmanes en el seno de la iglesia. Esto querría decir que Nostradamus simplemente no pudo ver el detalle de que Benedicto abdicaría. La muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrá a otro en su reino. La siguiente profecía es un poco difusa. Algunos creen que es el inicio de la tercera guerra mundial. Otros que simplemente predice miseria. Tú trata de intercambiar. Ay, no, 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 no. Ni abades, ni monjes, ni novicios que aprender. La miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto subirá el celemín de trigo el hombre se comerá a su semejante. La llegada de Maduro. Te predico la llegada de Maduro, la puta madre. No hace falta ser un paleógrafo para darse cuenta de que Nostradamus al vida la hambruna, la pobreza y la miseria, que según él se verán severamente exacerbadas por culpa de grandes y poderosos líderes mundiales en 2023. Ah. Una de las más inquietantes predicciones es que en 2023 concreta una alianza entre dos grandes potencias con el fin de crear lo que Nostradamus describió como un nuevo orden. Coño, China y USA o China y Rusia o Rusia y USA. ¿Cómo que Rusia y China van a estrechar lazos militares y políticos haciendo una coalición significativa para balancear el poder de Occidente? Que la unión de estos dos enormes países mirará a los ojos al poderío económico y militar estadounidense reviviendo así los tiempos a cómo eran las cosas durante parte del siglo XX en el que no había una supremacía realmente absoluta entre las dos superpotencias inferentes. Sin embargo, esto, según algunos estudiosos, también puede tener otra interpretación. Nostradamus podría estar aludiendo más bien al creciente y estrecho dominio de Estados Unidos sobre la OTAN y, dado todos los planes políticos que tienen en conjunto, la coalición contra Rusia y el apoyo a Ucrania. Sus planes económicos, como la desaparición del dinero físico para el año 2030, haciendo que todo se maneje por tarjeta, lo cual querría decir que el Estado siempre sabrá en qué gastas y cómo lo gastas. y sus planes sociales, la mencionada Agenda 2030, ante la cual objetivamente hay gente a favor y gente en contra lo que promete un futuro lleno de conflictos. Las malas noticias no se detienen ahí. Nostradamus escribió para 2023 cosas que pueden interpretarse como desastres del cambio climático o tal vez como alegorías humanas. La tierra seca se secará aún más. Habrá grandes inundaciones cuando vean el arco iris. Pero no siquiera eso es tan atendor como la parte final de sus profecías para 2023. Tarde o temprano veréis el fruto de los grandes cambios realizados, horrores y venganzas. Muchas personas piensan que en este sentido Nostradamus habla de protestas violentas, disturbios, divisiones enormes, grietas y situaciones cercanas a un estado de guerra civil. Uno quiere estar ya a finales del presente año para saber cuánto de todo esto se cumple. Hay quienes dicen que las profecías de ningún profeta tienen un asidero. Hay quienes consideran por su lado y no son pocas personas ni gente precisamente ignorantes que Nostradamus sin duda era un increíble visionario. Otros no deben celebrar sus supuestos poderes cíticos. Pero la mayoría de los estudios teólogos en especial dicen que realmente este hombre fue el visionario más grande de la historia tan bueno que sus predicciones parecen místicas entre comillas. Alegan que es imposible no ver paralelismos claros y certeros en la actualidad de las cosas que él escribió hace más de cuatrocientos cincuenta años. Sea como sea sus predicciones para 2023 son estas tú eres juez. Si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor visítalo. Buen video señores. Este veamos como que este video sobre carga del codificador consigue bajarlo a ustedes el video o usar una configuración de control más tenía que ser este condena. Hasta aquí nos vemos.